Llegó, el viento en donde esperaba, era un viento Luego quedaron, otro esquino, otro salón Yo sé que lo maté, pero no fue de mala fe Solo hice lo que tenía que hacer, casi por placer Si ese me tira la mala, yo lo dejo ser Si me parezco a correr, no me quieren ver Teto 022, el barrio fino hasta que explota Las calles del Coylao, donde han callao' poca boca No se broca, creo que son de otra tropa Nosotros otra nota, anti-pop, anti-shota Si la toco y explota, se pone dirty Anda loca por la calle, nota de wiki Se nota que ya no falla si va de linky Levantía y le va fuego ese 50-50 Es más, sabía, la flaca se crió en el ampa Sabe que seguir el código evita la trampa Que gocear es para siempre, la calle lo pacta Aquí no hay AK47, la 40 basta Blam, blam, no la saque si no se la aguanta Todo mi barrio jala gatillo, tiro a la lata Tú no eres gastero, no sé si trata Pero niño no la saque si no pa' hacer plata Beso pa' la gata, va a fiarra con la lata Manchaíta con pintura, esa shorty me arrebata Y está re loca, me llega la mente, me descoloca Sé que se cuida sola en la calle, nadie la toca Tiene una milla ladrona pa' que hagan fila No le llegan ni al roce, senda asesina La mami no compite, no tiene liga Se le va a subir el lejos sin verán le tira Acaba el limón en el ampa Por todos lados rayado en la cafe, menos estamos metidos en la trampa El sistema en la noticia y nos caímos en su trampa Elegimos otro camino, cuico, culiao de falta, corazón y sin droga Tienen el trillo que tenemos ahora Sin necesidad de alumbrar, tío, ni tampoco tola, mi broga Deje de mentir como la moda A ti tu taito te sirve la papa cuando llora Te han regalado todos, no te hay ganado nada Jarras de pala todos los cuenteados en Instagram Hablando de blog y en la calle no me da Nunca me la chicaste, nunca me la chicarán Maldito hijo de la Desi No le compramos a ningún cuico culiao del mainstream Acá le traje una bomba pa' su operación de Izzy Riman como la cayen pa' y se me pican a Casey La colega o la Lexi, me pregunta la Bessy ¿Cuándo le daré de nuevo viendo su Netflix? Con ella me entiendo como en telequinesis Se me pega completito hasta que choque ese huesi Me llama a pasarle tierra Esa nena delincuente habitual Lo mueve de una manera bestial Si se sirve un vino suena regreso al penal Me trae una lista mosca y una palita de cristal Siempre corte callejera pero a tiempo completo Llega un buzo adidas y un club de la polla récord Nunca va así la piola pero sabe que respeto Es de trabajo duro y sabe como yo le meto al caeseo y pum pum Una vuelta y rum rum El mimo corte siempre pero con autotune Le da montajo hasta que se sienta el boom Hizo un pacto con Don Sati y se murió de un pandatún Porque esto es del underground pa' los cabros de la Vlapu La katana gang con los pocos que rescato Suena plan plan de novento medillato Llegamos con el clan cargado de clorhidrato Eso lo queremos generar, dale esa hierba, préndela La mierda buena, sácala, que la noche es pa' perrear Siéntela, esa roquita, muélela Pablito, dibújala, lo dice la katana Ella quiere pum pum, quiere cabeceo y pum pum Quiere que le dé mi pum pum, toda la noche pum pum Baby no me apague la luz, que yo quiero verte el culo Ella quiere pum pum, quiere cabeceo y pum pum Quiere que le dé mi pum pum, toda la noche pum pum Baby no me apague la luz, que yo quiero verte el culo Quiere verte el culo All dirty noise, dibuja uno, don't verse u En la katana gang, J-Beat, está en los controles Hoy lloro, ey De collado pa' tome Y de tome pa'l mundo ¿Qué es lo que pasa, ey? Con ti ganan hasta la casa Tú no eres manquero, no sé si trata Tú no eres manquero, no sé si trata Tú no eres manquero, no sé si trata Tú no eres manquero, no sé si trata